José Eduardo Acevedosa, Secretario de Seguridad y Conveniencia de la Ciudad de Medellín. Hoy estamos presentando una operación que hizo la Policía Nacional, coordinada con la Fiscalía, 16 capturas, dentro de ellos toca mencionar que hay 11 personas que son de nacionalidad venezolana, una estructura dedicada a vender estupacientes en menores cantidades en el barrio antioquiano, en los sectores de Trinidad, de Guayabal y una afectación en el barrio Belén. Esto hace parte de las operaciones pero también de la consolidación de este barrio. Recuerden que ya les he mencionado que estamos en la construcción de una estación de policía en Guayabal que va a generar ese acompañamiento que necesita la ciudadanía en forma inmediata. Estamos construyendo el edificio de inteligencia en el sector y un laboratorio de automotores para la Policía Judicial de la Policía Nacional. La invitación es a que nos sigan dando información oportuna en referencia a todos estos hechos ilícitos y sobre todo lo que queremos es acompañarlos y verdaderamente consolidar barrios como el barrio Antioquia. Gracias.